Dijemos al menos flores. Soy un economic bro. ¿Cómo se puede? En el día de hoy, Brexit. Envíos gratis el mismo día. Mercado Libre presenta. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte y darte la bienvenida a este espacio de MexNews. ¿Qué te parece si comenzamos con el resumen de noticias del día de hoy? Los viajes espaciales. Es una realidad que los viajes espaciales son una tendencia que ha crecido en los últimos años. Por supuesto, acompañada de tecnología de vanguardia y la ambición de las mentes más brillantes que no se detienen al ofrecer servicios innovadores a diferentes públicos. Estos son algunos de los viajes al espacio que se llevaron a cabo en los últimos meses. Viajes espaciales para multimillonarios. Richard Branson, dueño de Virgin Galactic, realizó su primer viaje al espacio el 11 de julio. Lo acompañaron dos pilotos y tres pasajeros. Este empresario anunció que viajaría al espacio en el año 2004 y logró cumplir su objetivo hasta este año. Jeff Bezos, fundador de Blue Origin, realizó un viaje al espacio el 20 de julio a bordo del cohete New Shepard. En este viaje lo acompañaron su hermano Mark Bezos, Wally Funk, aviadora de 82 años de edad, y Oliver Damon, un turista holandés y el primer adolescente en viajar al espacio. Viajes espaciales con causa. El 15 de septiembre se realizó un viaje filantrópico con la primera tripulación completamente civil a bordo de la cápsula Crew Dragon. Estuvo a cargo de SpaceX, compañía fundada por Elon Musk. La finalidad de esta misión llamada Inspiration4 fue recaudar 100 millones de dólares para la realización de investigaciones médicas en el Hospital Infantil de Investigaciones St. Jude en Memphis, Tennessee, Estados Unidos. Jared Isaacman, propietario de Shift for Payments, financió toda la misión, además de que donará 100 millones de dólares adicionales. Viajes espaciales para celebridades. William Shatner, mejor conocido como el Capitán Kirk en la serie Star Trek, hizo un viaje a bordo de una nave de la compañía Blue Origin, propiedad del magnate estadounidense Jeff Bezos. Este evento tuvo lugar el 13 de octubre de este mismo año. Actualmente los viajes espaciales se llevan a cabo para diferentes fines, y ahora personas comunes pueden tener la oportunidad de vivir esta gran experiencia, lo que abre más horizontes en la exploración y aprendizaje de lo que está fuera de nuestro mundo. Los viajes espaciales más importantes del 2021. El 2021 fue un año lleno de avances muy significativos para la tecnología en varios ámbitos. Uno de los más importantes es sin duda los viajes al espacio que se han realizado gracias a las grandes mentes de los genios de esta época. Ahora te compartimos un poco acerca de los viajes al espacio que se realizaron este año. Espero que hayas disfrutado mucho de este resumen así como yo. ¡Nos vemos a la próxima!